11 días han pasado del staff de pretemporada más importante del Betis. A falta de tres partidos ante los Trigen, Nuremberg y Friburgo, Mel aún no tiene su plantilla cerrada. Y de momento... Tenemos todavía tiempo de definir exactamente lo que le puede faltar al equipo. Pero con prisa o sin ella, lo cierto es que la Secretaría Técnica sigue trabajando en traer cuanto antes a un central. Uno de los últimos nombres, el de Jéromel, aunque Vlada prefiere no pronunciarse. Ni vamos a confirmar ni vamos a desmentir. Aunque si observamos la imagen, la sonrisa tanto de Vlada como del periodista denota más una confirmación que un desmentido. La llegada de un centrocampista es otra de las tareas pendientes en este mes de agosto. El caso de Nosei Giebor se ha convertido en una auténtica guerra fría. La situación está como la misma que en el momento que nos hizo el comunicado. Habrá que seguir esperando. La incesante espera por el desenlace de Santa Cruz ha hecho impacientarse a Vlada y aunque se sigue a la espera de lo que suceda con él, lo cierto es que también se busca delantero. El Betis ha de reforzar todas sus líneas y el tiempo corre en su contra. Tiene 24 días para terminar los deberes de verano. Algo menos si Pepe Mel quiere tener cerrada su plantilla para su primer 4-4-2 en Liga. Ese por el que apostará en la primera jornada ante el Athletic.